Amigos bienvenidos a Master Shots, mi nombre es Alex y el día de hoy les vengo a preparar este delicioso Black Jack hecho con Whisky, licor de café y licor de naranja, que lo disfruten Para preparar un Black Jack vamos a utilizar Whisky, licor de naranja, licor de café, juguito de limón y juguito de naranja Lo primero que vamos a hacer es en una coctelera vamos a agregar un poco de hielo Yo voy a agregar hielo para enfriar ese que es como reciclable Es de que un poquito aquí se hace todo, se lava, se desinfecta y se vuelve a congelar Entonces esto lo voy a usar para enfriar mi bebida Voy a agregarle 15 mililitros de juguito de naranja Esta ya tiene que estar colada Y entonces aquí también tiene que estar recién exprimido 15 mililitros o media onza de jugo de naranja 15 mililitros o media onza también de juguito de limón Igual ya previamente colado Y listo con el juguito de limón Vamos a agregar también 30 mililitros de licor de café Este es el más común del Karua pero pues no es la única marca Puede ser este o puede ser cualquiera que ustedes utilicen Entonces aquí va, disculpen mi temblorina Uy se me pasó un poquitín 30 mililitros o una onza de licor de café Vamos a ponerle 30 mililitros también o una onza de whisky Nosotros estamos utilizando este whisky Que es escocés pero pueden utilizar este whisky escocés Me olvido como se llame el otro Me olvido de donde es el otro O este O el otro No, cualquiera de los dos whisky pueden utilizar Irlandés Irlandés Y juguito Y perdón De licor de naranja Vamos a utilizar 15 mililitros o media onza Pueden poner este licor O si tienen triple sec Pueden ponerle un triple sec Listo Ya tengo todos mis ingredientes líquidos En mi costelera Los voy a mezclar vigorosamente Durante 10 o 12 segundos Y empieza Listo Luego antes de servirlo Voy a escarchar un vaso bajo Con jugo de limón Y azúcar mascabado En caso de que no tengan azúcar mascabado Pueden hacerlo con azúcar morena Muchas personas utilizan indistintamente este nombre De azúcar morena o azúcar mascabado Pero no es lo mismo El azúcar mascabado viene De casi casi los primeros procesos De la extracción de la caña Del azúcar de la caña Y el azúcar morena está ya un poquito más procesada O que no está refinada como la blanca Listo Aquí tenemos el borde Con jugo de limón Y azúcar mascabado Voy a agregarle Unos hielitos Yo tengo estos Sticks aquí de hielo Acuérdense que mi superficie estaba desinfectada Y ahora si Voy a preparar mi garnitura Le podemos poner Limoncito o naranjita Lo que ustedes prefieran Yo le voy a poner naranjita Porque combina con el licor de naranja Pero también con el jugo de naranja Y con el jugo de limón Pero si no tiene naranja Y le quieren poner limoncito Cualquiera de los dos Es muy bueno para combinar O para acompañar mejor dicho Esta naranja La voy a poner en el borde Y ahora si Voy a servir Mi mezcla Me confié un poquito Porque le puse de los hielos Que como vieron Son reciclables No están Reutilizables No corro el riesgo De que en este caso Aunque se empiecen a derretir Se diluya mi bebida Por eso es un poquito de concha Pero eso tiene que ser más rápido Y listo amigos Aquí lo tienen Un Black Jack Que lo disfruten Un Black Jack Reutilizables Que lo disfruten Pez Así es Que lo disfruten